Vamos a profundizar en este tema y vamos a conversar de inmediato con Pablo Urquizar, delegado presidencial para la macro zona sur de nuestro país, que ya nos acompaña a través de la plataforma telemática. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Me encuentro precisamente en la Araucanía, muy ocupado luego de estar todo el día en la provincia de Arauco y también en la región del Bío Bío, precisamente, a raíz de los últimos hechos que todos conocemos. ¿Por qué hasta ahora, Pablo, no tenemos una sola versión de los hechos? Y hay tantas versiones, tantas personas que han hablado. Unos dicen que no pasó nada, que iban caminando, que iban en un vehículo. Otros dicen que la Armada tuvo una acción directa y que disparó prácticamente sin que hubieran tenido provocación. Hay hechos objetivos. Hay hechos objetivos vinculados. De hecho, la Armada hoy en día, a través del jefe de la defensa, lo que hizo fue presentar precisamente una denuncia, una denuncia por homicidio frustrado, también por porte ilegal de arma y también por maltrato de obra armada, ¿cierto? Desde la perspectiva del Código de Justicia Militar. ¿Y cuáles son los hechos objetivos? Primero, dos ataques claros, tanto a carabineros como a la Armada de Chile, que estaba también con personal de ejército, uno a las 2 de la tarde aproximadamente y otro a las 6 de la tarde. Y en virtud de esos ataques se producen detenidos, detenidos que además tienen fusiles de guerra, tienen armamento, municiones también de guerra y una serie también de otros armamentos que obviamente están destinados a atacar precisamente a quienes están para resguardar y dar seguridad a las personas mapuches y mapuches que están en la ruta P-72 entre Cañete y Tirúa. Y también, por cierto, hay un fallecido y hay personas, y tres personas heridas. Y es por eso que la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que hizo fue la Fiscal Regional Marcela Cartagena hacer una división de la investigación. Una es lo que hizo relación con los heridos, con la persona fallecida, y otra lo que hizo relación con los ataques, las emboscadas precisamente, y también el armamento de guerra que es incautado. Y desde esa perspectiva, obviamente, es una investigación más compleja y que se está avanzando. Pablo, ¿tienen algún antecedente de lo que pasa ahí en la ruta entre Cañete y Tirúa, que es donde permanentemente hay atentados, hay encerronas, lo han vivido civiles, militares? ¿Siempre es el mismo tramo? ¿No hay un mapeo? ¿No hay inteligencia en esa zona? Por supuesto que está el sistema de inteligencia operando. Y acá lo que vemos es orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona y que lo que hacen es instrumentalizar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche para esconder sus graves delitos como delitos de narcotráfico, derrubo de madera, homicidios, robovehículos, tráfico de armas, y así, obviamente, difundir, infundir temor y terror en las personas que viven en esa ruta y orgánicas como ¿cuáles? Orgánicas como la Huaychán Aukamabu, que hace poco conocimos un video en donde salen con fusiles de guerra, precisamente desafiando la acción del Estado que va en beneficio de las personas que viven en la macrozona sur y especialmente en la ruta P-72. Pero no solo la Huaychán Aukamabu, sino también la resistencia mapuche en las quenches, que el día lunes precisamente sacó un comunicado en ese sentido, precisamente haciendo que haciendo que los militares, la Fuerza Armada y también, por cierto, las policías no estuvieran en esos lugares. ¿Y por qué no quieren que estén en esos lugares? Porque precisamente lo que hacen es evitar, disuadir que esas acciones se cometan y por lo tanto eso les perjudica para su negocio que es precisamente el narcotráfico de roba de madera. Pablo, ¿y qué antecedentes tienen ustedes precisamente sobre ese video que es terrorífico, solamente verlo a través de las redes sociales e infunde miedo a la Araucanía, al Bío Bío, pero también a todo nuestro país? ¿Existen antecedentes de que esto fue grabado en las últimas horas, que ese grupo está presente en el territorio nacional o puede ser un video y armas también en otros lugares del mundo? A ver, lo primero es que la Huaychán Aukamabu es una orgánica radicalizada y violenta, que eso es un hecho objetivo. Pensemos que la orgánica radicalizada y terrorista de la Huaychán Aukamabu hace una semana, precisamente el lunes pasado, lo que hizo fue quemar en más de 10 cabañas en Caragüe, donde habían familias, hombres y mujeres y niños, que efectivamente pudieron verse, pudieron estar fallecidos hoy día por atentados incendiarios, y los disparos que hicieron, esa orgánica, en donde reivindicaban a dos personas. Primero, Luis Chalamil, que está hoy día en prisión preventiva por el homicidio del Cabo Naín, y el segundo, y por eso lo vinculo, a Emilio Bergeoff, que está hoy día en prisión preventiva por tráfico de drogas de más de 850 kilos de pasta base. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está desarticulando estas orgánicas radicalizadas y terroristas, y por eso que lo que hace estas orgánicas radicalizadas y terroristas es reaccionar e infundir terror y temor a través de este video conversado hoy día con el fiscal regional de la Araucanía, en donde, en conjunto, él de oficio, inició una investigación por milicia armada, nosotros también, como gobierno, nos querellamos precisamente por milicia armada por porte ilegal de armas para efectos de poder desarticular derechamente esta orgánica y todas aquellas que pretentan infundir terror y temor en la población y ejerzan la violencia como método de acción política para efectos de poder encubrir sus negocios, sus ilícitos a través del robo de madera y el narcotráfico o el robo de vehículos. ¿Qué pasa con el Estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno insiste en decretarlo? Hemos conversado acá en el canal con alcaldes, con los gobernadores, nadie quiere que se vuelva a prorrogar el Estado de emergencia. Me imagino que algunos alcaldes sí, pero la mayoría de las autoridades de la zona no quieren más militares, no quieren a la Marina patrullando la zona. A ver, el Estado de emergencia es algo que está previsto para las cuatro provincias de la macrozona sur, Cautín, Arauco, Vío Vío y también Mayeco y la verdad es que la percepción no de las autoridades políticas sino la percepción de las personas que están ahí y que viven día a día, la violencia en la macrozona sur es completamente distinta. Yo he conversado con personas mapuches y no mapuches, especialmente la ruta P-72 en Ercilla, en Coyipulli, en Carahue, y la realidad es completamente distinta. Por eso mañana empieza una consulta entre el 5 y el 7 de noviembre precisamente porque se les va a preguntar a las personas qué opinan del Estado de emergencia porque el Estado de emergencia ha traído tranquilidad y una percepción mayor de tranquilidad, por ejemplo, en la región de la Araucanía. En la macrozona sur y las cuatro provincias los resultados objetivos es que se han disminuido un 65% los hechos de violencia. Pero ha traído, Pablo, también, ha hecho mucho más grave. Ayer hubo personas fallecidas. ¿Por qué insistir con ese punto cuando las propias comunidades mapuches dicen no queremos más militares? Lo veíamos hoy día en el Congreso, en la Convención, autoridades locales no quieren la presencia de más militares. Esto no está terminando bien. Vemos los atentados, personas fallecidas en el día de ayer. A ver, insisto, un 65% menos de violencia, un 48% menos de atentados incendiarios, un 88% menos de usurpaciones, 59 detenidos, ¿cierto? Y, por lo tanto, los resultados objetivos es que se ha disminuido la violencia desde esa perspectiva. Ahora, evidentemente, cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común lo que ocurre es que se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, como la UAM, como la Resistencia Mapuche-Lapkenche o la Resistencia Mapuche-Mayeco, estos reaccionan. Y estos están reaccionando de esta forma y es evidente desde esa perspectiva que esa reacción va a traer distintos hechos de violencia que se están verificando, pero en el sumando y restando, obviamente, la acción del Estado decidida a través del decreto que ingresó el presidente es para poder avanzar y contribuir a la tranquilidad de las personas contra quienes están haciendo esta violencia, que son los terroristas, los narcotraficantes y el crimen organizado. Si nosotros creemos que con videos como por ejemplo el de la UAM, con fusiles de guerra, con armamento de alto calibre y municiones que atacan a las Fuerzas Armadas, a carabineros, se puede dialogar, estamos absolutamente equivocados contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado, no se dialoga a esas personas y hay que perseguirlas, detenerlas y condenarlas para que estén en la cárcel por sus graves delitos que están cometiendo. Hoy día tenemos personas como el cabo Naín, tenemos personas como el sargento de Navíes, personas como don Hernán Allende, doña Delia Freud, que es su señora que todavía está precisamente producto de un atentado incendiario, gravementería, don Seferino González, que nadie se acuerda de él, pero también fue gravementería por quien, por la coordinadora de Arauco Mayeco y así una serie de personas que precisamente estaban tranquilamente haciendo su trabajo o en sus casas y que son estas orgánicas radicalizadas y terroristas las que operan para efectos de poder ya sea atentarlas, matarlas o derechamente afectar su integridad física y zika y eso no puede ser. Pablo Urquizar, delegado presidencial de la Macrozona Sur, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Chau.